Vamos a ver, te llega el profe, el ínclito profesor de matemática y te dice Estudio según lo cual en el parámetro M la posición relativa de los planos, alfa, beta y gamma, supongo que será Que yo pasé Bruce Banner, no sabe lo que es gamma, vamos, tiene delito Si, ya te puedes, que ya te puedes, si, con viento fresco Lo que tú tienes que hacer es lo que haces normalmente con los sistemas, tío ¿Tú qué haces con los sistemas? Pues primero coges esto Claro, tú haces este determinante Y vas viendo en cada caso cuál es el rango de cada una Y ya según el rango, pues vas poniendo Menos 3M Queda M cuadrado Adiós Menos 9M Más 14 Te queda una cocción de segundo grado, todo chula Queda Zafi, tú vas a prender esto Tú vales a mí y sacas más notas que alguno que yo conozco 7 y 2 Menos diga eso Sería guay la perra allí sentada escribiendo Y tú Sí, sí Míralo, Milo ¿Cómo era? ¿Diego? ¿Diego, no? Ya me di tus padres esta mañana ¿Tú qué era tu madre? ¿Tú qué era tu madre? Vale ¿Se lo dijiste el día de las madres, no? Sí Sí, ¿no? Pues tu madre estaría más contenta si sacara un 10 Yo lo dejo caer ¿Qué le haces feliz a tu madre? Más feliz Bueno M igual a 7 M igual a 2 ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues si M es distinto de 7 Y M es distinto de 2 El rango de A Es igual a 3 Y el rango de A' también es 3 Y dice que cuando los dos rangos son igual Al número de ecuaciones Es un Plano secantes en un punto Formando un tríedro ¿Vale? Y yo que se cortan en un punto Que tiene una solución Al fin y al cabo Es un sistema de 3 ecuaciones Con 3 incógnitas Si el rango es igual Tienen una sola solución Es decir que se cortan en un punto ¿Vale? 2, 3 planos ¿Qué más? Ahora hay que estudiar Cuando M vale 2 Y cuando M vale 7 ¿Vale? Cuando tú me digas Borro esto Lo borro Si M vale 2 ¿Qué hago? Me queda 1, 3 1, 3 2, 2 1, 2 3, 5 2, 5 Yo ya sé que el rango de A Es 2 Seguro ¿Vale? ¿Estás de acuerdo o no? El rango de A es 2 Porque cuando M vale 2 Me daba el determinante Este me daba 0 Entonces yo sé ya Que cuando M vale 2 El rango de A Va a ser 2 Y ahora tengo que saber ¿Cuál es el rango de A prima O asterisco O como quieras llamarle? ¿Qué hago? Y la sustituyo a ver si da 0 O no da 0 ¿Vale? Venga Lo cojo esta Esta Y esta Fíjate que como estas dos son iguales Te va a dar 0 ¿Vale? Como esta es igual que esta Te va a dar 0 Es decir que el rango de A asterisco También es 2 ¿Sí o no? Porque esta es una repetición Me va a dar 0 siempre Entonces el rango de A asterisco También es 2 O A prima Entonces como es el sistema O sea como son los planos Pues si los rangos son 2 Los planos se cortan en una recta ¿Vale? Y hay 2 formas de dibujarlo Que yo me la prendería ¿Vale? Y lo pondría en el examen A ver si se cortan en una recta Voy a hacer uno así ¿No? El otro aquí Por ejemplo Y el otro para allá ¿Vale? Y también hay otro caso Que pone aquí Que 2 sean coincidentes Es decir que sean en el mismo plano Uno y otro Y luego otro los corte a los dos En cualquier caso ¿Vale? Podría ser una cosa así Por ejemplo ¿Ok? Y luego el otro caso Es cuando M vale 7 ¿Qué pasa cuando M vale 7? Para mí Que va a ser un sistema Compatible indeterminado ¿Qué te apuesta? Yo ya sé que el rango de a es 2 ¿Vale? Pues antes yo Determinante Ah pues mira Pues no Pues se da el mismo caso Porque hay dos columnas Que son iguales Entonces el rango de a prima También va a ser 2 Y se da el mismo caso Que aquí Es raro Que salga algo así Pero puede salir ¿Vale? Como es el caso ¿Cómo te ha quedado? Que se hizo una máquina ahí Te he sacado esto Para que lo tenga Que se hizo una máquina ahí Que se hizo una máquina ahí Que se hizo una máquina ahí